No te ve, no te ve Hay la gente que cae atrás No dale nada Nos quedamos sin nada No, 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 no No, 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 no Defiende el kilombo No tengo Uy, que kilombo No tengo arma, loco No, no hay arma Acá hay arma, sí, acá hay arma Le avanzamos a estos chicos Son bastantes, eh No tengo ni casco ni chaleco Tengo un poco Ahí están ahí, guarda Pensé que había uno acá adentro Se va corriendo, se va corriendo La izquierda tenemos Ah, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo Aquí, aquí hay una banda de gente No, la concha de tu madre Desde donde me pegaste no lo sé Acá me podés reír, Santi Eso de que no No, no Nos hago el cover igual No, no sé dónde estaba Me reíban al Santi que les hago el cover Ah, está arriba Le hago el cover todavía ¿Qué está en la torre? Sí, sí, se bajó, se bajó ¿Viene por la izquierda? La madre de la torre Izquierda Concha la logra, pan Cayó uno atrás Ahí, ahí yo... Ahí, ahí yo... Por ahí Ven, Nicolito Hay uno... Ojo luego ahí Cristanchi quedó vivo Me mató a mí Me mató ¿Querés kill, Colo? Izquierda ¿Quiere revivir ahí? ¿Quiere? ¿O no? Sí, ya revivió, ya revivió Oh, el lado de tuve Hay gente a la derecha luego Por ahí Va a tirar de tuve ¿Tú estás? ¿Otro atrás? No, estamos atardos ¡Ay! Ay, chiquito Quédate quieto, eh Se van a pensar que no hay nadie No... ¡Salí ahí, salí denso! Ponete en la otra esquina Ponete en la otra esquina No, qué mentira, amigo Ay, qué tro... Sí, Santi ¡Buena, Santi! Sí, Santi, cara Ay, sí Se fue por el otro lado ¿El colo? Ay, boludo El colo estaba muerto No, caí... No caigas colo No caigas colo, no caigas colo No caigas colo ¿Por qué no es santa, culiao? Uy, uy, uy Cómo se me laggeó el juego, boludo Uy, lo que acabo de encontrar... Sí, se está laggeando hermoso, eh Uy, lagazo hermoso Hay mucha gente cerca, por eso Que vengan ¿Dónde están? Mira, auto Mira, auto Mira, auto Mira, rápido No, mira, auto Paró Qué linda Cómo nos hicimos la voz Nos peleamos la voz Y hay un montón de gente ahí Qué hermoso Atrás, atrás, atrás Cuidado Ay, porro Chicolo Uy, ese tiene el reje Zarpado Zarpado, el monkey Mirá, seguimos volando No, cómo me pegaste, choripán Clávalo, eh Y avance, me fue Tengo dos Por acá cerca Llega uno en el techo No, 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 no Nos queda en el techo Nos vamos Buena, culo Caí uno ¿Nos quedan? Otro Caen de uno Ok ¿Dónde estamos? Pará, pará, pará Enzo, hay uno Y adentro de la casa también hay gente Pero ninguno Qué partida de mierda Llega No, no No te podés ir Cagónazo Vienes a ser cagón Yo te vi correr Acá adentro hay gente Bueno Sí, sí Adentro Adentro de la caseta Se fue, se fue corriendo ¿Qué? No se fue corriendo ¿Qué? Que juegan aquí Uy, se tenían todo el loot No tenía la habilidad de volar, boludo ¿Sabés como les daba? Están looteando que dan mierda Están looteando que dan mierda Mira conchita Si lo pongo Hay que ir como sea loco Chesa madre Tira la píldora Vamos Vamos Voy, voy, voy Hacé la cobre, Santi ¿Dónde estás? Ya lo levantaron, mi mano ¡Mira qué hacemos! No, nos cagaron a ti Metámonos a la casa ¿Qué es la casa? Para acá, cagón ¡Sali de acá! ¡Gato de mierda! Se fueron a la casa de ellos Se fueron, se fueron ¿Aquí atrás? Qué lindo ¿Me curó? ¿Hay uno ahí? ¡Molo! Ahí está Hay uno por derecha y uno en la casa de tres En la casa de tres En la casa de tres Y al fondo En la casa de tres Te tiro una de dos Te tiro una de dos No, por favor De tres hay uno, ojo luego Te tiro una de dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay uno arriba del techo Creo que Tenemos unos... Lo voy a tirar de todo Es que no tengo que ir a Santi Por favor Un humo acá, Santi Y voy para allá Lootos. La mierda. Matitos. Y tal vez, que es más rico. Nah, que juegue loco. Acá hay un autónoma. Vale. Se tomaron. Sí, acá hay un buggy al lado. Veo una ahí. Anda soltando. ¡BOLUDO! ¿QUÉ? Acá. Acá es muy tocado. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? Ahí. Donde está la marca. Eso. Hacía algo. ¡Avanzá, culiado! ¡Mátalo! ¡Ya! ¡No! ¡Nos mata todo! ¡Nos mata todo! ¡Andate a zona, boludo! ¡Andate a zona! ¡Mátalo! Ay, me quedé en un nivel de nada. Me trabo todo acá, eh. Estaba por ahí. Allá está, mira. A ver qué le hacemos a este. Uy, me sepito. No soy un culeado. Viene, 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 viene. A ver que me quedo acá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Me escondo, me escondo, me escondo. Ay, me clavo una de esto a mí con un culeado. Tirando a cualquier lado una de esto, ese. ¿Viene? ¿Viene? Viene por ahí. Uy, chiquito. Uy, chiquito. No puedo. No puedo. Ahora avanza. Te toca el culo de esto, Enzo. No me equivoco. Vení, vení, vení. Si no te llega, vení. Te curo, boludo. No, no. No, esto tiene que terminar vos mano a mano ahí. No, no, vení, vení. Ya sé que te. Ah, viene por allá, Enzo. No, 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 no. No, no. Jo me dejó de matarte. ¿Vos decís que me ve ahí? No, te va a ver. Te digo, sí, sí, sí. No, si te bajaste, va a ver. Eh, 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 eh. No, no te va a matar ahí. No, no, no. Acá no la mata. ¡Ay! Te llega a matar. A CABUJAS. Yo te dejo la voz después Nos subimos los dos Nos subimos los dos A ver si te ve a Bonzo, curate ahí ¿Dónde está? ¡Loo! ¡Ay chiquito! ¿Dónde estás? ¡Mira dónde está el Loo! ¡No! ¡Jajaja! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡Pero dime! no para un poco para un poco para un poco que te lo vamos ver el replay esto lo voy a ver el replay y y y